Ahora le vamos a dar paso a las profesoras Agustina Zamanillo y Daniela Taborda, egresadas de nuestra casa, que van a también acercarnos un conjunto de, a lo mejor, respuestas, a lo mejor, a lo mejor, ayuditas, tips, pautas, formas, para llevar adelante esta cuestión de la inscripción hoy en el CIDI, porque además de todo, hay que decirlo, es en el CIDI. Les dejamos la palabra, chicas, muchísimas, muchísimas gracias por este esfuerzo, entre tantas cosas que ustedes tienen a diario para hacer, que nos dieron un tiempito para colaborar con esto. Las escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustina Zamanillo, ahí está Dani Taborda, Daniel Taborda, como dijo Nora, somos egresadas de acá de la escuela. Primero que nada, muchas gracias Nora y Marieta por la invitación, porque, bueno, siempre es un gusto poder compartir con otros parte de lo que ya hemos recorrido, parte de algunos saberes y experiencias, entonces, gracias por esa oportunidad. Dani, querés ahí saludar? Sí, buenas, ¿cómo están? Agradecer, bueno, obviamente a Nora, a Marieta, a la Sofía, que nos está haciendo el aguante ahí. Gracias, Sofía. A Lau, que la veo que nos está saludando, te veo, Lau, ¿cómo estás, hermosa? A todos y a todas y a todes, de verdad, gracias. Creo que este era un espacio que nos debíamos hace mucho tiempo, yo hace 11 años ya me egresé, un montón. Parece que no, pero hace un montón. Creo que cuando uno se egresa están todas estas ansiedades que estamos viendo en el chat, que ahí le vamos a ir tratando de responder de poco. Lo bueno es contar con este espacio, y bueno, y después el espacio de tutorías que les vamos a contar más adelante para si podemos ayudarlo más de cerca, con alguna cuestión más particular. Así que bueno, agradecerles por este lugar y por estar acá y quedarse, ¿no? Sí, con Dani vamos a hablarles desde lo que sabemos, a partir de los recorridos que tenemos, de también lo que hemos estado buscando, indagando para la preparación de la charla. Nora y Marieta nos propusieron participar de este espacio, incluso antes de que abriera la inscripción de junta, así que no sabíamos todavía bien cómo iban a ser los mecanismos, sabíamos que estaba en revisión, que se iba a hacer de manera digital, pero todavía no había ninguna información, así que bueno, sí hemos estado, bueno, viendo qué cosas nuevas hay ahora a partir de que se hace por el CD, y de bueno, para poder compartirlo hoy acá. De todas maneras hay espacios, además del que vamos a habilitar con Dani, también vamos a contar por algunas preguntas que hacían ahí, muchas de las preguntas que ustedes tengan, y que por ahí pueden ser muy puntualísimas, y con Dani capaz no tengamos la respuesta, quizás, bueno, Héctor, si se queda un rato más, algunas cosas más pueda responder, pero hay un espacio de la junta para poder responderlas, así que ahí vamos a ir viendo estas cuestiones. ¿Arancamos? Sí, arrancamos. Me quedo un rato. Me quedo un rato más, no hay problema. Héctor, gracias, gracias. Aparte con Héctor hemos estado charlando hace... Sí, me acuerdo, me acuerdo. ...por tal que estuvimos ahí discutiendo largo y tendido sobre la cuestión de los puntajes, eso después lo vamos a comentar más adelante, pero todo esto que fueron planteando ustedes de alguna cuestión de puntajes lo hemos charlado con Héctor, que nos abre esa posibilidad de poder conversar en un marco que estuvimos trabajando acá con Nora, con Mari, con Agus y varias personas más, pero bueno, ya les vamos a contar de eso. Sobre lo que están preguntando los formularios, los alcances de título, lo que estamos leyendo, los vamos a ver ahora y vamos a ir pestaña por pestaña, así que les recomiendo que se queden. ¡Ah! No quiero escondiar. Sofi, vos podés ir presentando, ¿sí? Nice. Con Dani, bueno, Dani está en este momento, ella es docente de secundaria, ella ha optado, uno de sus ámbitos de desarrollo profesional tiene que ver con la docencia en ese nivel. En mi caso yo estuve cuatro años trabajando en secundaria también como profe, así que bueno, es como decía Nora al inicio, una de las posibilidades de nuestro campo. Creo que nosotros trabajamos también mucho en la formación docente, y esto ya como una cuestión de consejo, o con docentes de distintos lugares, es muy importante poder experienciar el ejercicio de la docencia, ¿no? Te da un conocimiento de esa práctica desde otro lugar. Así que en este momento yo que me estoy desempeñando en formación docente continua, esa experiencia de trabajo como profe en el aula de secundaria me dio mucho saber sobre cómo se anudan algunas cuestiones en esa práctica. Así que eso como primera cuestión. Bueno, el tema que vamos a estar abordando con Dani tiene que ver con el proceso de inscripción a la Junta de Clasificación de Secundaria. Vamos a ver algunas características que tienen los trámites, los procedimientos, y también vamos a compartir, porque decían ahora, algunos tips, algunos consejos, algunos criterios, que creemos que vienen bien para alguien que por primera vez se va a estar anotando, ¿no? Así que bueno, esa es la idea. Sí, pásalo Sofi, si querés. Bueno, esa era la junta. Actualmente, cuando la vida era linda, hacíamos unas colas muy hermosas de dos o tres cuadras a veces para abrir nuestro legajo en ese lugar. Los que ya lo abrimos hace, yo lo abrí hace dos, trece años, apenas me vine a vivir a Córdoba, del interior, me dijeron, abrí urgente el legajo. Nadie me dijo por qué, pero me mando con el título analítico del secundario legalizado, no sé qué, firmado por no sé quién, y lo fui ahí, hice una cola larga, y abrí mi legajo. Básicamente, acá se organiza, se ordena todos los papeles, todo el papeleo que tienen a lo largo de toda su vida profesional, sobre todo los que sí optan por el nivel medio, que por ahí es una opción estar en secundaria o primaria, o después, bueno, en dirección. Ahí se recetan lo que son las inscripciones de todos los que vamos a formar parte de esas escuelas. Ya vamos a hablar de lo que es la escuela base, ya vi la pregunta de la escuela base por ahí también. Acá también, bueno, como nos explicaba Héctor, es donde se valoran los títulos. La valoración siempre depende de un conjunto de gente que se sienta a pensar de qué manera se componen los títulos, que ahí el Héctor nos explicó muy bien. Y también, esto tiene un determinado tiempo. ¿Por qué vamos a hacer, en esto sean, sí, muy prudenciales siempre? Porque a veces se estiran, a veces no. En esta oportunidad es todo virtual, lo cual está muy bueno para los que son nuevos, lo dice alguien que ya hizo los papeles, porque si bien es engorroso, o a veces complicado entender para dónde meterse, por dónde ir, está bueno que puedas presentar el papel virtualmente y no tengas que llegarte, ahorrarte la cola, estar en tu casa, una cosita positiva, vamos a decir. Estos papeles, este puntaje va a entrar en la famosa y llamada lista de orden de mérito LOM, que cuando vos te inscribas, vas a ver tu puntaje en conjunto con el resto de todos tus colegas que se inscribieron en esa escuela, y ahí van a competir por horas. Se compite por puntaje docente. Y después el habilitante, el docente, supletor, tal como lo explicó Héctor, entra a jugar en la composición del puntaje y en ese famoso listado de orden de méritos. En ese lugar también, en Salta 74, para este año es hasta el 18 de agosto. Se atienden todos lo que son los reclamos, porque una vez que se cierra este tiempo para subir tus cursos, tus seminarios, tus especializaciones, etc., hay un tiempo que se toman para evaluar, después se presenta una lista de orden de mérito provisoria que ahí si tienes algún problema, puedes decir cómo, no sé cómo va a ser esto este año, porque acorremos, ¿no? Está todo virtual, pero sí podés preguntar por tu puntaje, qué pasó, por qué esto sí, por qué esto no. ¿Seguimos, Sofi? Ahí, les aprovechamos solamente para contarles que esta presentación que armamos con Dani, la vamos a subir también en la carpeta de Drive que vamos a pasar el enlace al final acá por el chat, donde además de los tutoriales para los distintos trámites que están habilitados ahora, va a estar esta información. Entonces, por ahí está bueno porque hay enlaces en la presentación y después ustedes los van a poder ir viendo, algunos los vamos a ver ahora también. Pero básicamente ahí había un enlace a la página del Ministerio donde explica qué es la Junta y dónde está el material, la publicación oficial, digamos, que hizo este año la Junta de Clasificación con la convocatoria que está abierta ahora. Ahí recién preguntaban y Dani respondía, bueno, ¿cómo inscribirse a la Junta para acceder a la docencia en secundaria? Bueno, hay un tiempo, está el momento de la convocatoria, en este momento está la convocatoria abierta, abrió a fines de julio y hasta el 18 de agosto. La convocatoria que está abierta en este momento es para poder cubrir cargos el año que viene, ¿no? O sea, ahora uno se inscribe, ¿verdad? Se va a valorar eso, se van a dar los puntajes, y a partir del año que viene, la cobertura de cargos se va a hacer a partir de esos puntajes dados con los que uno presenta ahora, ¿no? Siempre es así, ahí siempre hay una convocatoria anual, cuando estábamos en presencialidad, eso solía ser en marzo y en abril, ¿no? Más o menos en esos meses se habilitaba ahí el periodo. Como contaba el compañero que estuvo antes, el año pasado no hubo por la situación excepcional de pandemia, y este año se ha hecho en esta fecha, y bueno, y además digital, ¿no? Todo digital. Antes había una parte digital, pero había que, como decía Dani, llevar los papeles, y muchas veces quienes nos quedábamos, hasta quienes íbamos en 18 de agosto, llevábamos papeles, por ahí teníamos que estar haciendo colas de 3 o 4 cuadros. Bueno, plenamente digital, se hace a través del CIDI, hay que tener nivel 2 de CIDI, quiere decir que tiene que estar acreditada la identidad en el CIDI. Si ustedes no tienen el nivel 2 de CIDI, tienen solo el nivel 1, en la página web de la junta de clasificación, hay un tutorial que les explica cómo se hace para pasar al nivel 2. Simplemente hay que acreditar identidad, y entonces hay como unos centros, ubicados hay muchos en varias partes de la ciudad, donde uno va con el DNI y el CUIT, y te sacan una foto, y directamente pasas a nivel 2, y eso te habilita a hacer varios otros trámites a través de CIDI. Entre ellos, la inscripción en la junta de clasificación. ¿Qué trámites están ahora vigentes en la junta? Bueno, lo que se conoce como apertura de legajo, ¿sí? Ahí vi un comentario. Ah, lo que se conoce como apertura de legajo, eso se hace por única vez. Ahora lo vamos a ver. El registro de títulos, que también se registra un título, se registra una vez, y eso ya queda, digamos, queda ahí en el propio legajo. El agregado de antecedentes, que eso, ahí dice opcional en cada convocatoria, por esto que alguien preguntaba, bueno, yo el año pasado, el final no agregué, o el anteaño, no agregue antecedentes, no pasa nada, lo que ya agregaste, está. Después vos podés seguir sumando. Pero incluso, algún año me ha agarrado a mí, que la convocatoria me dio apurada, y no me dio tiempo de agregar antecedentes ese año, igualmente me inscribí para cubrir vacantes, con todos los antecedentes que tenía de los años anteriores. O sea que, obviamente conviene siempre sumar, para poder sumar puntaje, pero bueno, si uno no llega, también puede hacerlo con lo que ya tiene. Y la inscripción a horas, cátedras y cargos, eso también, en el momento de cada, eso se hace en cada convocatoria. Así que esos serían los trámites. Ahora vamos a ver cada uno de estos trámites, qué implica, digamos, eso es lo que vamos a intentar mostrar. Quiero ver si hay alguna consulta. Sí, Sofí, ¿quieres pasar? Lucía pregunta, porque la junta sale justamente esto que íbamos a hablarnos adelante, de que salen profesores de ciencias de la educación, y nosotros somos profesores en ciencias de la educación. Sí, sí, sí. Ahí vamos a contar ahí algunas cosas. Y un poco está bien, Lucía, como para dejarte tranquila. Y Sonia, sí, disculpa, Sonia dice, cursos y seminarios, ¿desde qué fecha se toman? Desde que no entendí esa pregunta, desde que te recibiste, puedes subir todos los cursos que quieras. Así es. Y gracias a Constanza, que nos explica por dónde tenemos que hacer el Ciudadano Digital 2. Gracias, Constanza. Perfecto, ahí respondieron el otro. Bueno, vamos acá con lo primero, apertura del higajo. La apertura del higajo es muy sencillo, en realidad lo único de lo que se trata es de registrar los datos personales. Ahí yo lo voy a mostrar ahora compartiendo pantalla, pero básicamente es eso. Y por única vez sí requiere el pago de una tasa retributiva. Este año es de 40 pesos esa tasa, entonces hay que subir el comprobante de eso al CIL. ¿Querés pasar a la siguiente, Sofi? Primero explico y después mostramos ahí compartiendo pantalla. Sí, los alcances... ...han preguntado, ahí lo vamos a ver. Hay un documento que también lo hemos incluido en la carpeta del Drive, y además les vamos a mostrar bien ahora cuál es el alcance que tiene el profesorado en Ciencias y Educación, la licenciatura en Ciencias y Educación, y el ciclo de licenciatura en Ciencias y Educación. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, para el registro de datos, hay que ingresar al CIDI, hay que buscar el servicio junta de clasificación, y, bueno, apenas entras te va a pedir que completes los datos ahí. Eso es como bien sencillo, son datos de nacionalidad, dirección, correo, bueno, como cuestiones ahí de... básicas. Paso al siguiente... Ah, hay una cosita antes de pasar. Esta información que vamos a empezar a explicar ahora está en uno de los tutoriales que se llama gestión de... Gestionar... Bueno, tengo mal, pero es gestionar antecedentes, y ahí está como el paso a paso. Entonces, ahora vamos a mostrar un poco rápido, después ustedes ahí van a tener como más detallado, y después, además que hay alguna duda, la podemos ver en la instancia de tutoría, o pueden también consultar a la junta. Ahora sí. Gracias, Sofía. Bueno, para el pago y registro de la tasa retributiva, hay que ingresar a un link, que está en la página del Ministerio, pero también ahí lo hemos puesto en el Power. Ahí simplemente, bueno, hay que ingresar, hay que encontrar, que hay que indicar que se quiere pagar la tasa correspondiente a la inscripción en junta, se genera un cupón de pago, y lo pueden abonar o por home banking, o se van con ese cupón de pago, a un pago fácil, un rapid pago, hay que guardarlo, y hay que guardarlo, hay que sacar una foto, guardarlo en formato PDF, eso ahí vamos a explicar, y después hay que cargarlo en una partecita del CD, que ahora vamos a mostrar cuál es. Sobre esto del formato PDF, creo que está también dicho ahí en alguna otra placa, pero muchas de las cosas que hay que dejar constancia, en esta inscripción que está digital, se tienen, va a requerir tomar fotos, o escanear, y todos esos materiales se tienen que pasar a PDF. Entonces el Ministerio armó un tutorial específico para explicar cómo se pasa a PDF, bueno, quizás muchos ya sepan, es con la aplicación de iLab PDF, hay un montón, pero esa es la que tomó el Ministerio de Referencia, y es simplemente, bueno, pasar una foto que está en JPG a PDF, ahí te explica como el paso a paso de ese trámite, en este caso sería tomar la foto del comprobante, y después cargar el archivo. Ahí voy a compartir yo pantalla un momentito, Sofi, para poder mostrar esto, compartir ahora. Por ejemplo, acá, ¿se llega a ver ahí o no? Sí, 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 se ve bien. Perfecto. Bueno, acá hemos tomado un perfil prestado. Bueno, la persona ya puso su usuario y contraseña de CIDI, ¿no? En este caso, Jorge Pérez. Y acá en el buscador, acá le figura justo, pero si no le figura a ustedes, ponen acá, junta de clasificación, para que nos permita buscar, ah, una cosita, junta de clasificación secundaria. Bueno, capaz que porque ya figura acá, no sale ahí, pero básicamente se ingresa acá, servicios, junta de clasificación. Seguramente muchos de ustedes han estado ya viendo. Bueno, apenas ingresa a la junta, aparece este conjunto de opciones, ¿no? Entonces, lo que les decía, es que cuando ingresan por primera vez, les va a pedir que carguen sus datos personales. Ahora no lo pide porque acá en este caso, bueno, esta persona ya ha ingresado, pero están acá los datos personales, y básicamente son estos, ¿no? Pide poner el, bueno, el nombre, el DNI, el quit, eso ya aparece puesto, pide poner la dirección, pide poner algunos otros datos, el correo electrónico y demás, y guardarlo. Se puede también editar. Y después, también, otra cuestión, una vez que esto, que hacen esto, tienen que poder ir a, a donde aparecía lo de la tasa retributiva. Ahí voy a volver por atrás. Volver al menos. Ahí está. Acá en gestionar antecedentes, confirmar, registrar antecedentes, tasa retributiva. Si ustedes ponen los datos, pero no ponen, no ponen, no suben el comprobante de la tasa retributiva, no les van a abrir el legajo. No. Entonces es importante que suban esto, para que lo vean. Bien. Sofía, ahora te... Acá, sí, solamente esto, se pone acá, ya está, esta es la parte donde se sube el comprobante, para pagar, es como les explicaba, hay un link, ustedes tienen que buscar ahí lo de la junta, y luego acá suben el comprobante, que es un PDF, acá hicimos una prueba. Buenísimo. Bueno, en esto, salía yo a vos, ¿no? Sí, sí. Vieron que nos organizamos, como buenas pedagogas que somos. Bueno, ahora sí vamos a lo que es el registro de título en sí. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, si no han subido, obviamente que la mayoría no han subido su título, ustedes pueden subirlo a medida que lo obtienen. Años antes, la junta hacía una convocatoria más en octubre, para sumar solamente títulos, no congreso, no seminario, no formación posinicial, actualmente, todavía no se ha hablado de eso, así que si tienen títulos, aprovechen, aprovechen, señor, aprovechen. En esto, en el famoso registro de títulos, ustedes ya lo vamos a ver, ingresan a su ciudadano digital, si no tienen junta, lo buscan, junta de clasificación, yo lo voy a mostrar, y ahí van a buscar el título que ustedes desean subir, el de profesor en ciencias de la educación, o el de licenciado en ciencias de la educación. Ese título debe estar sí o sí legalizado, eso es muy importante, y tienen que sacar, y tienen que también adjuntar su diploma de analítico final, ¿sí? Para realizar esta carga, obviamente, Sofi, si me dejas ahora, lo muestro yo. Ah, sí, perdón que te joda tanto. Perdón, Sofi, la estamos pobres solas, vamos acá. No, no, para eso estoy. Ustedes ingresan a su ciudadano digital, ahora voy a compartir el mío, se ve bien, sí, ahí voy, perfecto, fíjense que, generalmente, acá les quedan marcados los que ustedes más usan, por eso, a mí se me ve el de junta de clasificación, porque estuve ahora. Estas son todas las opciones que van a salirles cuando ustedes vayan a abrir, cuando recién vieron, inscripción de junta de clasificación, eso es para sus datos, y voy a ir a el de mi título. Perdón, no, el de hoy, en gestión en antecedentes. Ahí se dejó de ver, Dani. Se dejó de ver. Estamos viendo, pero no los pasos que estás dando. Pone, Dani, compartir toda tu ventana, porque si estás en una pestaña, nosotros no vemos lo otro que estás viendo. Ya no me ha pausado en otras reuniones. Típico de la pedagoga, típico de la Daniela, que no sepa compartir. Ahí va. ¿Asiso? Sí, ¿no? Ahí está perfecto. Y voy en, bueno, gestión de antecedentes. ¿Se ve? Sí, sí, vamos viendo cómo te va a llevar. Ahí se ve bien. Y en títulos. Bien, en este espacio ustedes van a poner nuestra universidad, sale como UNC. ¿Querés escribirlo, Dani? Porque sale, por ahí cuesta encontrar, porque las universidades salen como univ. Punto. Nacional. Punto era, ¿no? ¿De Córdoba? No, no, no. Córdoba. No, no, no. Poné nacional de, a ver. Puede fallar. No me permite a mí, ¿por qué? No me está, puede ser que me sigue estando mal. No, 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 no. Lo que pasa es que figura, a ver, ahí va, ahí me fijo acá bien cómo era que figura. Pero, a veces, nos pasa, cuando estábamos ahí, está, porque, un, 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 vez de un y pone un en espacio de cosas ponen el espacio de espacio córdoba quizá falte el acento no no lo encontramos con algo y el otro día como un así por eso lo habíamos dicho bueno de todos modos es engorroso esto pero lo hacemos todo el tiempo lo buscamos sino acá es dani univ.nacionaldecórdova bueno pero a mí así no me lo tomo a ver capaz que te falta poner un espacio lo que sea pero yo se ve acá univ. 3 presentar los amigas si lo ven ahí lo presento a estas cosas lo ven marcarlo ahí dan y hay que buscar filosofía humanidad de ciencia lucas está un poquito más abajo pero facultad de filosofía humanidades escuela de ciencia y educación ahí lo viste bueno seleccionamos obviamente que el título no es de abogado pues acá ciencias de la educación era para buscarlo más rápido bueno licenciado o profesor o sea no hay forma una aclaración que si bien ahora yo demoro una banda para no demorar más no hay posibilidad alguna de que su título de que el título no esté acá recibe ponen el de como recién aclaró la clava le aclarábamos a lucía está el profesor en ciencias de la educación de ciencias de la educación es una cuestión que la estuvimos viendo y la advertimos pero ahora lo pueden poner y no hay ningún problema acá está profesor de ciencias de la educación es el correcto ustedes ponen su analítico definitivo fíjense que acá se les va a agregar esto y acá sí una cosa cuando terminaron el estudio el promedio que tuvieron y qué plan de estudio es el certificado tiene que llevar una foto de su anverso y de su reverso y el diploma que también se los pide misma situación anverso reverso registran y les va a quedar que lo han guardado correctamente la página está funcionando bien en eso les transmitimos tranquilidad somos un poco bestias a veces las que lo usamos y me incluyo pero ahí las páginas están andando perfectamente bien ahí encontré el de licenciado Dani sí figura solamente para mostrarlo para que sepan si alguien tiene que cargar ese ahí se ve la pantalla mía o no sí se ve perfecto a mí figura como licenciado barra a en ciencias de la educación por ahí a veces lo de la universidad y eso para las distintas partes del formulario hay que buscar bien como figuras por ahí uno pone de la manera inicial y no está pero si empieza a buscar muchos títulos figuran sólo como licenciado en tal cosa el nuestro figura licenciado barra a en ciencias de la educación pero está digamos hay que hay que buscar de distintas maneras y se encuentra bien otra de las cosas que podemos sigo por acá así lo que es más fácil perdón así Sofi no no te jodo a vos y sigo yo este otra de las de perdón otra de las cosas que se pueden cargar es como nosotros vivimos son nuestros los cursos que nosotros realizamos sí cuáles cursos van a vamos a cargar hay de nuevo hago eso de que no no les marco bien perdón soy malísima vieron voy a junta de nuevo inscripciones sí no en gestionar antecedentes en gestionar antecedentes estoy a full con con irme a la otra parte acá puedo también registrar que lo vamos a ver muy por arriba porque en realidad no es lo principal de esto es las antigüedades docentes a partir de los seis meses de estar trabajando en una institución se lo otorgan en algunas instituciones están cargando las ellas mismas por ejemplo en mi escuela lo carga mi escuela a mi antigüedad pero si ustedes quieren cargarla tienen que ir al eddie que es el empleado digital sacar su constancia de servicio descargarla en formato pdf ya tiene el peso que tiene que tener y la suben por este medio sí pero lo bueno de esto es que acá tienen lo tienen directamente en el mismo cd suben el establecimiento educativo del cual están subiendo su constancia dónde está la provincia universitario completo desde cuándo hasta cuándo hasta el día de la fecha que van a pedir o sea por ejemplo si lo piden hoy el constance suben de la fecha de hoy bueno y todo esto los años los meses los días se los da su constancia de servicio cargo pongan horas cátedras el número de resolución no ponga nada y la fecha de emisión es cuando piden su constancia de servicio ustedes esto es para la antigüedad Dani no estamos viendo compartida la pantalla y ahí o sea vemos lo de solamente la primera parte querés que yo comparta el powerpoint por favor porque no sé qué estoy haciendo bueno y es posible que solucionando la opción compartir toda tu pantalla ahí nosotros podamos ir viendo cómo vos te vas desplazando en las distintas ventanas pero tranqui a ver no si ustedes quieren yo comparte el power y ustedes van compartiendo como resulte mejor así no lo que pasa es que quiero mostrar lo de compartir Sofi ahí está ahí creo que estoy aprendiendo bueno ves todos los días se aprende algo nuevo ahí estamos ahí estamos a ver ahí va ahora sí ustedes vayanme diciendo si estés ahí hay que tener antecedentes registrar antecedentes registrar antecedentes bien bueno vamos a formación post inicial que hay donde van los cursos y demás en donde dice concepto lo ven ahora sí se ve lo están pudiendo ver aún sí se ve sí se ve en el concepto acá ustedes van a elegir qué seleccionan para subir supónganse vamos a ver qué es aprobación de curso un curso que ustedes hicieron en algún momento vamos a suponer fíjense que está la red provincial el ICER o algún otro oferente yo lo hice en la red provincial puede que el curso como yo ya tengo muchos cargados imagínense que tengo 11 años en la docencia acá están todos los que yo ya cargué en algún momento de la vida menos este que no lo había cargado pero lo tengo cargado en el sistema como para retirar entonces por eso me sale lo selecciono voy a buscar el archivo en mi computadora en algún lugar lo puse a ese sugiero que lo guarden bien no como soy yo que ven que tengo un desastre humano en mi computadora si no cualquier pdf la cantidad de horas son 20 mínimo que tiene que tener fíjense que ya el mismo sistema me lo pone y la fecha es del 31 de agosto supongan se vamos a poner en realidad del 2019 que nunca cargue lo cargan y queda ¿sí? listo es todo no es tan complicado parece que sí pero no lo es milagrosamente es lo más rápido que pude hacer en toda mi vida en la junta de clasificación así para cada curso así también para por ejemplo un postítulo de una diplomatura una maestría una especialización un doctorado seminario jornadas o si ustedes dictaron algún curso un seminario jornada antecedente se sube de la misma manera que importante tener en cuenta el tamaño del pdf ¿sí? y lo que les va pidiendo cuál es la descripción del certificado cuál es el archivo bueno y la fecha del antecedente y se sube una consulta si yo empiezo a hacer la carga por ejemplo por alguna situación se me corta el internet o estoy muy cansada y no quiero continuar con la carga puedo suspender la carga y volver a retomarla totalmente tenemos esa opción perfecto sí porque como te digo está dando bien la página o sea parece que fuera promotora de la página del gobierno juro que no pero milagrosamente sigue está andando bien así que paquemos madre de que siga así este ahí están haciendo algunas preguntas en relación a la legalización del título la verdad es que no disponemos de esa información de qué cosa que lo que está exigiendo ahora la provincia en términos de legalización eso eso lo pueden consultar en la junta hay un correo electrónico que está en la página pero además está en el powerpoint este que armamos que ahora lo vamos a pasar y están respondiendo bastante rápido el teléfono no pero el correo electrónico sí así que son cuestiones que se pueden averiguar ahí eso de en algún momento en algún momento cuando la cuando la dan y yo nos regresamos teníamos que hacer un trámite de legalización aparte después en otro momento los títulos ya venían con una legalización en otro momento se hacían en el rectorado en la oficina del rectorado o sea no sé en qué situación está eso ahora si el título que ustedes han recibido ahora ya tiene ese trámite hecho o no pero pueden mandar una foto de su título y preguntar si con eso está o dónde lo pueden legalizar con eso sí digamos por lo general ya ahora viene con el código qr que es es gestión universitaria es lo que a los diplomas se le pide que tenga gestión universitaria se le pedía antes antes venía con una firma de de buenos aires ahora con el qr generalmente eso ya está lo que si no se tienen que olvidar de del analítico y de lo que había dicho antes que que es bien correcto las dos fotos que suben tanto el frente y el dorso porque para la loma anexa que se utilizó en diciembre del año pasado muchos subían el frente y de vuelta el frente o una sola hoja del analítico y entonces si no se los van a validar y en el caso del analítico lo que planteó paula es correcto digamos te deja subir dos archivos pero algunos analíticos tienen tres páginas entonces ella subió el de la primera página por un lado y después segunda y tercera con un como un solo archivo eso está bien el tema es que esté completo digamos que toda la documentación esté ahí completa sí y una cosa que ya cierro y te paso me estoy viendo la hora es la antigüedad docente para algunos que ya están en el sistema así sea un mes dos meses tres meses recién al año se le suma puntaje con la antigüedad es muy importante que la suban y otra cosa la constancia de servicios es donde va a salir su antigüedad como como les dije anteriormente en el empleado digital ahí ingresan sí y van a en el y autogestión historia laboral ahí pueden sacar su constancia de servicio que es lo que yo les decía después y su concepto profesional eso lo hace la escuela la mayoría de los coles están subiendo a los ellos a los a los certificados de puntaje de los certificados de que son jefe de departamento así que bueno eso pregúntenlo en sus coles si no se lo suben y si no se los piden sacan la foto y ahí va seguimos hago con lo tuyo porque si no de hecho haría mucho tiempo no pasará Sophie vos podés compartir de vuelta el pago ahí vamos en el caso de la antigüedad docente en el sistema de gestión privada sí, cárgalo y fíjate que te lo esté puntuando juegos porque si no va a tener que hacer un reclamo en Santa Rosa bueno, vamos a ir pasando por ahí un poco de metida nomás dale, dale Sophie, sí, sí, dale no, pienso en que está bueno siempre tener ahí como criterio ordenador más allá de si el sistema admite dos páginas admite dos archivos, cómo admita saber que uno está generando como la prueba de lo que uno está diciendo que tiene entonces es importante que si su analítico es de tres hojas y permite dos archivos puedan subirlo completo, digamos en relación a algunas preguntas que iban saliendo digamos, porque ustedes es con lo que están acreditando lo que declaran eso siempre tengan en cuenta tanto para el CIDI y pensaba en algunas equivalencias o parecidos con el CIGEBA que es algo que en la universidad estamos muy acostumbrados a utilizar digo, como para pensar ahí sí ahí, bueno, registro de títulos fue lo que y anda despacito así vemos si hace falta registro de títulos después ahí, que fue lo que explicó Dani registro de antecedentes es lo que sigue la siguiente bueno, en registro de antecedentes se puede, van figurando distintas opciones de acuerdo a lo que explicó Héctor más temprano de todo lo que suma puntaje bueno, la formación pos inicial que es esto que decía la Dani que uno puede sumar ahí cursos, jornadas, seminarios que tengan puntaje docente de la red tanto si dictó esos cursos como si los cursó y los aprobó, ¿no? las carreras de postgrado finalizadas van ahí las carreras de post titulaciones van ahí siempre que estén finalizadas este, después están bueno, antecedentes meritorios y ciclos de formación en idioma extranjero por ahí hay gente que ha hecho no sé, en la facultad de lenguas o en algún otro instituto y demás si tiene un ciclo completo de finalización de idiomas eso también suma puntaje y puede subirlo después, ahí está la síntesis de pasos que no hace falta porque ya lo mostró la Dani recién pasamos a lo que sigue siempre es, el paso es ingresar el CV, ir a junta de clasificación y todo esto que estamos viendo está en la sección este, gestionar antecedentes y luego registrar antecedentes todo lo que estamos viendo en la siguiente, entonces ahí está lo que explicaba la Dani que fuimos medio rápido porque en realidad la mayoría está abriendo por primera vez pero que se puede registrar también como antecedentes antigüedad, constancia de servicio, concepto docente y otra cosa que se podía también acreditar era lo que explicaba antes Héctor de participación en actividades institucionales como ser jefe de departamento todas estas cuestiones que él mencionaba antes que mostraba cuánto puntaje daban cada una de esas cuestiones ahí falta una parte un título, Sofi, no aparece? ahí está, listo bueno, lo que vamos a ver ahora es todo el trámite para inscribirse efectivamente a las horas cátedras o sea, de los espacios curriculares o a cargos, ¿no? en secundaria eso está explicado en otro tutorial no es el mismo tutorial de gestionar antecedentes sino que está en el tutorial inscripción a convocatoria 2020, 2021, 2022 y ahí en el PowerPoint está limpiado el tutorial entonces, en lugar de ir a registro de antecedentes hay que ir a inscripción, junta de clasificación secundaria ahí lo voy a mostrar después compartiendo pantalla y ahí van a aparecer estas opciones, ¿no? datos personales y van a aparecer los formularios distintos formularios ya que uno tiene que completar de acuerdo a que quiera aplicar si es la primera vez que ingresan lo primero que les va a pedir es que completen los datos personales una vez que terminan de completar los datos personales recién ahí les va a mostrar lo de los formularios lo que está en fucsia es porque son las cuestiones en las que nos vamos a detener nosotras ahora no nos vamos a detener en todos los formularios en todas las cuestiones en las que no se puede inscribir si ven ahí, incluso hay un formulario para inscribirse quienes aspiran a acceder como inspectores por ejemplo, o a cargos directivos o que quieren llenar el formulario de traslado esos no los vamos a abarcar simplemente vamos a abarcar bueno, una pequeña aclaración sobre incluir ahí lo de los datos personales el formulario C y el formulario PIT seguí Sofi perfecto acá aparece lo de la escuela base los datos personales cuando ustedes apenas ingresaron que les pidió poner datos personales en realidad ahí cargaron esos datos generales que yo les mostré pero cuando ustedes ingresan a esta sección datos personales figuran todos esos datos que cargaron pero además les pide que definan la escuela base o sea que cuando ingresan a esta parte ya para inscribirse además de los otros datos del nombre, apellido, DNI el CUID, la nacionalidad, la fecha de nacimiento bueno, el mail y todas las otras cosas que les pide les dice, definan cuál va a ser su escuela base y ahí viene como una pregunta existencial de qué es la escuela base en realidad muchos lo hemos solucionado sin saber muy bien qué era la escuela base no, pero ahí hablando con una compañera de de WPC que también va explicando algunas de estas cuestiones la de Adriana Rojas ella lo explicó como muy claramente la escuela base es la escuela de referencia para ese docente en términos de trámites y comunicaciones para con el ministerio, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera en esa escuela cuando ustedes requieren notificarse de algo demás irían a esa escuela base pero cada vez se usa menos esa función de cierta forma porque ahora ya que está todo medio digitalizado el ministerio manda comunicaciones muchas veces a través del CIDI y directo al docente entonces no es tan fundamental el papel pero sí o sí hay que poner una entonces, ¿cuál es el criterio que nosotros les recomendamos para definir cuál poner como escuela base? si ustedes no, todavía no tienen cargos en ninguna no conocen ninguna no han ingresado a ninguna escuela antes como docentes que pongan alguna escuela que tengan accesible que tengan a mano porque les queda, no sé al frente de su casa o ahí en el barrio porque o cerca de donde trabajan porque conocen a alguien ahí alguna parte del personal no sé, algún preceptor, profe porque algún compañero o familiar trabaja ahí bueno, alguna escuela que a ustedes que tengan ahí a mano no hace falta, no van a tener que ir a hacer nada particularmente a priori en esa escuela pero bueno, hay que poner una y si ya tienen horas cátedra en algún espacio aun cuando sean interinas o suplentes ahí ya conviene que la escuela base pase a ser esa escuela donde ustedes ya van porque es la escuela donde va a estar como más a mano si en algún momento requirieran hacer algún trámite o requieren recibir alguna notificación ya va a ser la escuela donde están mejor que sea donde trabajan esa sería como la explicación se puede poner cualquier escuela que ustedes la pongan como escuela base no quieren decir que apliquen a las horas para tener un cargo ahí o horas cátedra ahí lo vamos a ver en la placa que sigue después cuando les aparecen ya las opciones para llenar los formularios acá vamos a ver lo que permite llenar el formulario C dice cada postulante puede inscribirse hasta en 3 escuelas una de ellas puede ser o no la escuela base eso independientemente y en cada escuela pueden inscribirse hasta en 5 espacios curriculares ¿con qué criterio elegir las escuelas y los espacios curriculares? bueno ahí es donde se vuelve como muy fundamental tener en cuenta el alcance de los títulos entonces acá vamos a ver un documento que lo voy a Sofi si vos compartís ah el no no ahí lo dime dime vos decís que entra el link sí a ver un segundo yo si lo que ahí debiera hacer es compartir toda mi pantalla a ver un minuto me matan estas cosas viste que estamos todos aprendiendo no bueno pero miren yo estoy haciendo esto en videollamadas desde hace más de un año y todo el tiempo es igual así que no se dan problemas no vamos a esa era la presentación que más gusto me está dando hace no voy a armar de miren ahí estoy compartiendo toda mi ventana acá deberíamos poder solucionar en este AU ahí donde dice alcance de alcance de títulos ver acá ver acá el documento que informa alcance de títulos ahí debieran poder ver lo mismo que voy viendo yo estamos viendo buenísimo entonces ahí estamos bueno es un documento muy largo de muchas páginas chicos, chicas, chiques ahí Sofi anda a la página 544 ahora tenés bien marcada Manuela la inscripción es mejor hacerla luego de actualizar el antecedente o da lo mismo da lo mismo hasta el 18 tienen tiempo que no se les pase la fecha yo igual no sugiero esperar hasta el 18 tipo el 17 no lo haría bajo ningún punto de vista conociendo el CD no así que no sean Agustina Agustina yo la conozco ella aposta que sigue el 18 a las 6 de la tarde a la junta en años anteriores no sabemos que va a ocurrir este porque la bola de cristal todavía no la tenemos pero años anteriores hasta ahora viene funcionando muy bien la página como decía la Dani pero lo remarcamos porque muchas otras veces se empezaba a saturar los momentos donde ingresaba donde era más demandada la página se caía entonces por ahí vos estabas de hecho era común que extendieran los plazos porque nadie se había podido inscribir las últimas 3 jornadas porque estaba caído o te tenías que conectar a las 2 de la mañana que no había nadie o a las 3 para poder cargar entonces eso entendemos ahora que debe estar bastante mejorado pero bueno no lo sabemos ni tampoco sabemos si se va a extender el plazo ni nada así que traten de organizarse como para cumplimentar con esa fecha Gracias Sofía Debería estar habilitado hasta el 18 inclusive eso es lo que está informado por Resolución ¿A que Sofía comparte? Perfecto Gracias Sofía En ese documento que está compartiendo Sofía figuran los títulos docentes de todas las carreras yo sé que acá la mayoría son estudiantes o egresados de ciencias de la educación pero bueno algunos también pueden ser de otras carreras Sí, veo gente de historia, amiga Bueno, gente de historia también alguien había preguntado de FAMAF bueno, por ahí se han ido sumando otros compañeros así que pueden ahí tendrían que buscar cada uno dónde está su título tienen que fijarse que sea el título la carrera que está ahí dice entidad Universidad Nacional de Córdoba arriba después dice profesor en ciencia de educación y este es el título nuestro vigente dice 2003 ¿no? si se fija en resolución 762-2003 ese es nuestro plan 2003 se está aludiendo a eso ¿no? Entonces acá lo que dice es para qué asignaturas para qué espacios curriculares o cargos de la secundaria cuál es el alcance que tiene el título de profesor de nuestra escuela ¿no? Entonces, por ejemplo tenemos títulos docentes si ustedes se fijan por ejemplo para formación para la vida y el trabajo ¿no? tenemos títulos docente para metodología de investigación para metodología de la investigación y para la secretaria bueno, y también para algunos cargos como puede ser el de preceptor el de prosecretario docente el de secretario docente ahí vamos a ver algunas otras qué es lo que significa ahí en algunos otros casos hay otros cargos que dice por ejemplo para antropología social y cultural guión psicología guión filosofía esa materia con esas tres partes no es que tenemos para esas tres materias para esos tres espacios curriculares de la secundaria modalidad común sino que hay una hay un espacio curricular de la educación rural ¿sí? que conjuga esos tres espacios entonces eso está indicando que tenemos cargo docente para esa materia en la modalidad rural pero no en la modalidad común en la modalidad común nosotros no tenemos título docente para antropología social por ejemplo hasta el momento porque ahora les vamos a contar ahí un dato ahí viene el punto suspensio ahí viene el punto la Nora está re levantando la mano como siempre hablar digo una cosita más Nora y ahí te dejo con la bueno pero entonces se acuerdan que recién Héctor explicaba que quien tiene un título docente este sumaba 60 puntos ¿no? por ejemplo creo que era 60 entonces si ustedes ya anotan algunas de estas materias por ejemplo formación para la vida del trabajo que es la esa es la de tercer año y también está ¿estaba formación para para humanidades o no? sí a mí las dos y formación para el trabajo de ciencias sociales y humanidades que esas serían para las formaciones las FBT de la orientación ciencias sociales y humanidades entonces si ustedes se anotan en esas ustedes ya van a tener ahí como más puntaje que si se anotan en otra en la que solamente tenemos nuestro título de supletorio ¿no? si recuerdan no me acuerdo ahí bien como decía este Héctor pero me parece que el título habilitante si el docente sumaba 60 el habilitante creo que sumaba la mitad era 30 bueno ahí él había puesto cuánto sumaba cada cual entonces recién alguien estaba preguntando por el puntaje ahí en el chat y en realidad los puntajes son en la relación entre el título y el espacio o cargo en el que uno se anota no es que el título en sí suelto tiene tanto puntaje no si vos a ese título lo hacés aplicar este para FBT de base tiene el puntaje docente de 60 arrancás con 60 puntos si vos lo hacés aplicar este para algunos de los que tengamos supletorio por ejemplo para sociología bueno en vez de tener 60 arrancás con 15 porque que que tienen prioridad tienen prioridad los que son profesores en sociología no yo tengo sí y por ahí eso va a su ahora es un montón yo por ejemplo nunca pensé en mi vida llegar en metodología a tener 100 puntos pero como cambio la composición del puntaje tengo 100 puntos y me siento re orgullosa y lo digo una cosa que quiero aclarar hay gente de diseño de psicología de abogacía y creo que leí de historia también bueno gracias a todos nosotros estamos y de arte y de arte que buena onda bueno gracias me siento Jiménez nombrando todos los que son nosotros por ahí mostramos ciencias de la educación este pero yo yo sí sugiero ahí la UBA por la parte que sigue sugiero abiertamente que se fijen en cuáles materias tienen títulos docentes ¿por qué? porque ahí es cuando van a tener mayor puntaje en los supletorios en los habilitantes van a tener menos ahí como les dijo la AUS mira matemática gracias que buena onda ahí van a tener un poco menos y un cole un compañero preguntaba si la escuela base tenía que ser de la orientación de las materias quedaba yo o sea eso depende mucho de lo que ustedes quieran no es necesario para nada generalmente mi escuela base es la que trabajo hace 11 años porque bueno tuve suerte de entrar en esa escuela y quedar para siempre entonces ya está la puse de escuela base y ahí también anoto mis espacios curriculares pero no necesariamente eso tiene que pasar entonces es completamente aleatorio como la AU explicaba lo de la escuela base así que en eso quédense tranquilos digamos que si la pincean después lo pueden modificar lo que sí es importante es que nosotros a ver no la escuela base la escuela base como les dije es otra cosa como decía Dani recién pero si en las escuelas en las que ustedes se anotan para aplicar horas cátedra o cargos sobre todo por lo de las horas cátedra es importante que sean materias que tengan orientación en sociales y humanidades escuelas que tengan orientación en sociales y humanidades porque en esas escuelas ustedes van a tener posibilidad por ejemplo de poner materias como metodología la investigación de ciencias sociales que no la tiene el que tiene orientación en artes en artes si la escuela no tiene orientación este en ciencias sociales y humanidades no se van a poder bueno el sistema les va a permitir anotarse pero en realidad esa materia no existe en esa escuela eso ya lo vamos a ver ahorita entonces les conviene este junto aplicar estas tres escuelas que tienen que elegir para elegir cinco espacios curriculares en cada una o cargos les conviene aplicar para eso Nora ahora sí con todo el orgullo gracias chicas bueno primero muchísimas gracias por esto que están haciendo que me parece valiosísimo que está sirviendo mucho y eso está clarísimo en el chat ahí Héctor dice que se tiene que ir muchísimas gracias gracias Héctor por estar por quedarte hasta ahora y por contestar por el chat las cuestiones que fueron planteándose muchísimas gracias por favor muchos saludos una sola cosa una sola cosa le quería dejar para cuando se inscriban no lo hagan en diferentes partes la inscripción si hagan la de una sola vez sí porque la inscripción tiene como modalidad que a veces cuando uno cambia una escuela o una asignatura borra la inscripción anterior y entonces queda un poco complicado eso sí lo tienen que hacer de una sola vez nada más la inscripción de las millones a la asignatura millones de gracias Héctor lo íbamos a aclarar ahora que si caigan a mí puedo ir a comprar empanadas y volver te tengo que registrar cada una así perfecto gracias hasta luego muchas gracias saludos gracias Héctor bueno yo pedí la palabra y levantaba la mano cuando empezaban a eh conversar acerca de la alcance de títulos para comentarles a los y las estudiantes de ciencias de la educación que ya antes de que iniciara la pandemia un tiempo antes habíamos comenzado a trabajar con un equipo de eh docentes estudiantes y egresados y egresadas de la escuela de ciencias de la educación para hacer una revisión de eh los alcances de nuestras titulaciones para justamente las este los espacios curriculares de nivel medio entonces se hizo un trabajo un importantísimo trabajo del que Agustina y Daniela han sido parte eh de comparación de los contenidos de los espacios curriculares de los contenidos básicos mínimos de los espacios curriculares de nivel medio de 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 la provincia con los este los contenidos mínimos de la carrera de ciencias de la educación en esos tres modalidades profesorado en licenciatura y licenciatura el ciclo de licenciatura con ese trabajo se eh armaron tres expedientes que fueron presentados a la junta eh para este este la unidad de títulos para que pudieran ser revisados nuestras incumbencias y nuestros alcances eh para eh dictar asignaturas del nivel medio este la la novedad es que ese esos tres expedientes que que presentamos allá entre medio de la pandemia este eh están siendo tratados en este momento en la junta no van a alcanzar a llegar para esta convocatoria pero sí será un paso adelante de los títulos y de los egresados y las egresas de ciencias de la educación eh para las próximas convocatorias en relación a nuestras titulaciones y a nuestros planes de estudio así que bueno quería comunicar eso que la verdad que una es una alegría grande es un orgullo como dice eh la Dani este está muy bueno que un equipo grande de gente de la escuela eh se ocupe de estos temas que son temas que han estado pendientes durante muchísimo tiempo y que tiene que ver con la inserción de nuestros graduados y entonces eso es sumamente importante eh eso nomás no les quito más tiempo adelante chicas no si perdón yo quiero sumar gracias Nora porque ahí la verdad es que esto surgió como una preocupación muy terrible para nosotros que teníamos muchos espacios curriculares ciencias de la educación se nos vieron reducidos lo agarramos y presentamos esta situación ante la escuela de ciencias y una como agradezadas eh yo particularmente y Nora sabe como soy yo que yo no soy chupa media para nada los que me conocen sabrán eh nos dieron el espacio para poder sentarnos ahí con Agustina y muchos en el equipo nos hemos sentado a revisar espacio curricular por espacio curricular con las propuestas nuestras con las propuestas de los diseños curriculares así que estamos muy contentos por eso este reclamo es un reclamo para todos los que vienen porque eh para todos los que vienen porque realmente era un problema para nosotros quedarnos sin esta posibilidad de dar espacios como antropología o como eh sociología que eran nuestros y dejaron de serlo así que yo estaba muy enojada y Nora me contuvo ahí con todos con María yo estaba como queriendo prender fuego toda la junta y bueno nada sigamos sigamos el punto es pasar del enojo a la actividad a la acción y hacer algo en consecuencia nos pareció que había que hacer algo y que ese algo era la presentación ante la junta de un trabajo que fue un trabajo enorme que se hizo y que y que se hizo colectivamente y eso también es sumamente importante me parece que este hay que subrayarlo no es un trabajo en solitario no es alguien que se le ocurrió sino un trabajo colectivo que es cierto que lo que lo promovimos pero que se hizo entre todos entonces bueno eso acaba dentro de los presentes en esta charla Nora el chino este la EUG Casteló la EUG sí estuvieron trabajando ahí en la comisión donde estaba también bueno profe Andrea Martino Marietta estuvimos con la Dani ahí también estaba Octavio bueno un grupo de gente ahí que estuvimos poniéndole el cuerpo a esa parte de secundaria después hubo gente tramitando cosas para hacer el trámite en superior y demás y bueno y esperemos sí que para las inscripciones que se abran el año que viene para 2023 podamos tener un caudal mucho más grande de espacios curriculares a los que aplicar no vamos yo voy a compartir ahora mi pantalla solamente para para la parte final no nos vamos a detener esto es como va a ser como no nos vamos a detener en ahí se ve bien sí a mí bueno yo ahí Sophie estuvo compartiendo lo que figuraba para el profesorado en ciencias de educación en ese documento de alcance de títulos pero en esta página acá está marcada la página donde están los datos sobre cuál es el alcance de la licenciatura y del ciclo de licenciatura como dijo Héctor en realidad la licenciatura no se consigue no tiene título no es título docente hasta ahora hasta que después hemos pedido ahora que lo consideren como título docente porque nosotros nuestra carrera es básicamente formación pedagógica este pero la entonces van a ver que algunos algunos de los espacios curriculares que en esa grilla que vimos recién figuraba que el profesorado tiene título docente en el caso de la licenciatura figura como título habilitante o sea que da un poco menos de puntos ¿no? da puntos también no es que no pero da menos puntos acá está el dato que compartía Nora y después acá tenemos bueno lo que les decía yo recién ahora lo voy a mostrar trato de que sea más o menos rápido pero básicamente en el padrón de escuelas ah hay dos problemas ¿no? porque en esto de que alguien preguntaba recién por el tosco y demás y otras mujeres no, yo le tiré el tosco porque era alguien de arte sí, 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 sí este lo sé pero bueno cuando uno por ahí no cuando tiene que elegir tres escuelas por ahí no necesariamente sabe bueno qué escuelas me anoto y demás dónde sé cuáles son las escuelas que tienen la orientación este en ciencias sociales y humanidades bueno por ahí este la les vamos a pasar primero como algunos datos en las escuelas céntricas generalmente son las escuelas más más buscadas digamos ¿no? no hay no no, no lo digo lo digo generalmente cuando uno ve las listas de orden de mérito mucha gente se anota ahí en las escuelas en las escuelas que quedan más a mano entonces quizás para iniciar estaría bueno buscar escuelas si tienen posibilidad de movilidad que desde el lugar donde ustedes estén o en este puede ser tomándose un colectivo que llegue el más o menos rápido ese puede ser un buen criterio para saber en qué escuelas se anotan entonces hay un padrón de escuelas que dice dónde están las escuelas de los distintos se puede buscar por barrio y demás este nosotros lo hemos linkeado el padrón también no me acuerdo si estaba en esta primera acá está el padrón de escuelas pero bueno en ese padrón de escuelas por ejemplo en el que publicaron este año no figura las orientaciones de las escuelas por eso en la carpeta que nosotros le le vamos a mandar le vamos a dejar hoy mismo a Nora y a Sofi para que después puedan compartir por el blog de la escuela hemos incluido el padrón 2017 donde las escuelas sí tenían lo de la orientación y ahí ustedes pueden buscar qué escuelas si les interesó por ejemplo esto la escuela tal y quieren saber si esa escuela tiene orientación en ciencias sociales y humanidades bueno en el padrón 2017 pueden buscar esa escuela y pueden encontrar si esa es la orientación porque el sistema permite inscribirte en todos los espacios curriculares por ahí vos te vas estás inscribiendo en el Agustín Tosco que tiene orientación en artes pero te figura como materia no sé sistema informático tal cosa que es de un secundario que tiene otra orientación te permite inscribirte pero en definitiva como esa materia no existe después todo esto si te inscribís ahí erróneamente como me pasó a mí la primera vez que me inscribí me tacharon todos los de una escuela que yo me había anotado porque era cerca una escuela técnica y no esas materias que yo había elegido que eran de la orientación en ciencias sociales y humanidades en esa escuela no existía porque no tenía orientación en sociales entonces eso es importante que lo tengan en cuenta voy a mostrar ahora cómo se haría esa parte para que de la inscripción a las materias con el formulario C estamos acá ¿no? siempre vamos a junta de clasificación ahora inscripción junta de clasificación formulario C yo ya me fui anotando en algunas cosas pero por ejemplo una pregunta aguja ahí va dos el Santi hola Santi yo lo conozco escucha Santi dice ¿qué materias dan en cada escuela? o sea este la orientación siempre va a tener las materias de sociales y conviene llamar a la escuela para ver qué materias dictan si llamen ¿cuál es el tema de llamar a la escuela? por ahí están altamente saturados pero un dato cuando ustedes seleccionan su escuela y les vamos a mostrar no salen materias que no estén en la escuela supónganse yo trabajo salen otras ¿no? sí por eso les digo Dani ah perdón no dije nada cierto entonces por ejemplo si yo me anoto yo sé que el IPM 9 doctora Ernesto Che Guevara que es donde trabaja la Dani y donde he trabajado yo al lado de todos tiene orientación en ciencias sociales y humanidades entonces me anoto ahí este por ejemplo sé que me puedo anotar ahí en metodología de la investigación ¿no? entonces busco acá para buscar las escuelas acá las escuelas pueden buscarla por el número pero en realidad lo más fácil es poner alguna parte del nombre por ejemplo si yo pongo Che Guevara busco y me sale IPM 9 Che Guevara entonces ahí elegí la escuela y en qué espacio de esa escuela miren me figura dibujo técnico esa escuela no tiene la materia de dibujo técnico yo igualmente tampoco mi título no tiene habilitación por eso así que tampoco me anotaría ahí pero les puede pasar que ustedes se anoten en una escuela que no tenga orientación en humanidades y entonces se terminen anotando ahí en metodología de la investigación y esa escuela no tenga la materia para evitar eso es que hay que buscarlo de las orientaciones ¿dónde buscarlo? bueno, si quieren llamar a la escuela y probar así puede ser pero si no en ese padrón 2017 que yo les digo que va a estar en la carpetita que les vamos a compartir yo ahora la voy a mostrar a la carpeta ahí van a poder ver las orientaciones ponen por ejemplo no sé el VEITES ¿tiene tal orientación o tal otra? bueno, buscan al Hipólito VEITES al IPEM y de ahí les va a decir ese colegio tiene esta y esta orientación entonces ustedes ahí saben si tiene sentido inscribirse en la VEITES o no acá por ejemplo me voy a anotar en ¿qué materia? Metodología una cosa hay algunas cosas que son medias básicas por ejemplo le decía el Sante ahí si sos abogado ciudadana y participación y historia sí o sí podés dar y lo que sabes hay que ciudadana y participación lo tenés en primero y segundo y historia lo tenés en tercero cuarto quinto y sexto o sea que de una métete en historia y de una métete en ciudadana y participación que sabes que sí o sí te va a habilitar ¿no? ciudadano y participación nosotros ciencia y educación ahora recomiendo que no no gasten ese casillero porque les va a salir como que el título no es habilitante porque estamos en reclamo bueno entonces esta sería como la forma de irse anotando a medida que se van anotando les figura acá ¿no? en que se han ido anotando se puede eliminar por si se equivoco claro yo acá en realidad estaba probando si te dejaba inscribirte en algo que no existía en esa escuela y si me dejó inscribirme en una en un espacio que el cheno tiene ahora lo voy a eliminar bueno y se pueden inscribir hasta en cinco por escuela después pueden cambiar acá el nombre de la escuela por ejemplo me voy a inscribir en el no sé qué orientación tiene en una época tenía creo el de turismo pero pero bueno te podés sumar al ciclo básico ahí dando formación para la vida y el trabajo formación para la vida y el trabajo en tercer año ahí está formación para la vida y el trabajo ah una cosa que voy a sumar también ahí que cuando saben la orientación y eligen una materia como por ejemplo formación para la vida y el trabajo al lado les va a decir la orientación social sociales arte educación física sasara 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 si ustedes eligen como si yo una vez lo hice me noté en el tosco elegí eh formación para la vida y el trabajo educación física ni on o sea obvio que así de rojo título no habilitante eh no después pero ya lo había guardado me permitió hacerlo entonces por eso sí fíjense en esa lista que vamos a pasar va a estar todo en el blog de la escuela toda esta info va a estar en el blog de la escuela además de anotarse en el formulario c que era el que estábamos viendo ahora también podemos anotarnos en el formulario pit que por primera vez los pit están con este sistema de inscripción antes tenían otro eh entraron a hacer parte de la lom ahora antes tenían otro sistema de ingreso eh y acá bueno se completa el formulario el pit se completa con la misma lógica que el formulario que vimos recién que era el formulario c solo que los pit te permite inscribirte hasta en cinco instituciones pit eh hasta en cinco pit en cada uno en cada en esos cinco además te podés anotar hasta en cinco espacios curriculares eh y una diferencia con lo que veíamos recién es que el alcance eh de los títulos para las materias de eh del pit están tienen como un un archivo diferente del que vimos de títulos 2020 hay una resolución que está acá que explica bueno para dictar esta materia estos títulos son los habilitantes para dictar esta materia estos títulos son los docentes o sea como que es otro es otro archivo que está ahí linkeado eh bueno esto es lo que les decíamos recién que por consultas a la junta eh este pueden ahí por consultas bueno informes y expedientes hay dos correos electrónicos eh que son estos que figuran acá que pueden escribir por consultas y por reclamos por ejemplo eh más allá que ahora por lo de eh lo de profesor eh de ciencias de la educación ya está hecho la este el reclamo digamos pero si alguien encuentra o de alguna manera está encontrando alguna imposibilidad de escribir algo eh puede escribir para decir que hay algún problema en el formulario ¿no? eso es importante eh creo que nada más bueno para comunicarse con nosotras si hemos habilitado hemos pensado con Dani un espacio de de tutorías eh eh que sería el jueves doce a las diecisiete y el viernes trece a las ocho ahí habilitamos un link de de Google Meet para eso eh y ahí dejamos nuestros correos electrónicos eh este bueno por cualquier cuestión si quieren eh no sé algún alguno de los si no encuentro no llegarán a encontrar en el blog de la escuela de ciencia los materiales que quedamos en compartir y demás eh la carpeta que vamos a eh que vamos a compartirles eh estaba linkeada por aquí arribita en algún momento eh pero se las voy a mostrar ahora para que que es la que tiene todos los tutoriales todo esto que hemos estado viendo lo hemos puesto en una en una carpeta eh vamos a cerrar acá vamos a abrir acá eh ya les digo dónde está esperen que la encuentre eh eh materiales con información esta es la carpeta materiales con información para la inscripción en en junta de clasificación y lo que lo que contiene esta carpeta ahí se ve bien eh se ve mortal bueno ahí tiene sí sí se ve bien el alcance eh por ejemplo tienen los tutoriales que están los tres tutoriales el de gestionar antecedentes el de crear el pdf y el de la inscripción a la convocatoria ¿no? con las son todos los pasos que hemos explicado con la Dani están ahí los tutoriales detallados lo que no tienen esos esos son los tips y las cosas más propias de la que tienen que ver con nuestros títulos y con y con algunas cosas que de esas que no figuran en ningún lado eh y los videos acá tienen además algunos videos tutoriales que esto los armó WPC eh eh y después eh sumamos acá en el en la carpeta alcance de títulos pusimos los títulos 2022 está también el padrón de escuelas del 2017 eh y bueno vamos a sumar que acá no está lo de los pit eh para que también lo tengan eh y acá está eh este este es el pdf del powerpoint que estuvimos compartiendo hoy eh y ahí está el p el powerpoint en pdf y después está eh sumamos la resolución que explicó eh Héctor más temprano que es las 2.57 bueno siempre leer resoluciones y eso es como algo más tedioso eh no es no es necesario en este caso teniendo los instructivos los tutoriales y demás pero por ahí siempre hay alguien que bueno que 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 prefiero le gusta referenciarse en la normativa acá está explicado bien el tema de que se consideran antecedentes antecedentes y qué puntaje da que es básicamente lo que explicó Héctor al al inicio ¿no? eh una síntesis digamos de esta que es la nueva regulación como decía él esto es de marzo del 2019 hasta ese momento eh eran otras las reglas después pasaron a ser las que las que están presentes en esta resolución una cosa para sumar eh eh no para agotar sino para que lo tengan en cuenta eh posta que si se van a comprar empanadas y dejan los espacios curriculares sin cargar puede que la página se carga etcétera entonces cargan sus cinco espacios curriculares en las tres de escuelas que le que elijan igual que en el PIT eligen un PIT tres espacios tienen a tenemos habilitados nosotros ahí y pongan eh escribir formulario si imprimir formulario perdón si no lo imprimen no importa es le es para que quede registrado de la única manera que queda registrado es si ustedes ponen la opción imprimir formulario si no 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 queda registrado y se pierde eso eso es muy importante ahí una compañera preguntaba por el acceso a cargos en superior y eh eso eh Nieves eh creo que era es otro es otro momento es de otra manera es otro procedimiento totalmente distinto eh como ahora estaba abierta la convocatoria para secundaria decidimos priorizar eso no quita que más adelante podamos hacer alguna otra charla para explicar cuál es el procedimiento para poder acceder a cargos en el en el nivel superior eh pero bueno pero ahora eh decidimos no no tocar ese ese tema las convocamos cuando se abra Agus bueno no ya ahí hasta acá llegó mi mi amor yo no soy del nivel medio no solamente ahí ahí no es por convocar no es por no es por no es por convocatoria por periodo es otro sistema donde te van llegando están habilitadas estas horas por tres días por tres días estas otras por tres es otro mecanismo por eso van llegando van llegando eso es así es bueno eh bueno nada estamos ahí por por finalizado no sé eh Sofi Nora si quedó algo ahí en el tintero si les parece que ahí eso ay jose perdón eh eh también pregunta por los pit si el pit también tiene padrón eh o eh se llama eh como se llamaba vacantes pit no formulario pit formulario pit hay un formulario específico para el pit y eh no sé a qué a qué va lo del si hay eh instituciones ah si hay padrón de escuelas pit algo así sí eh no lo he visto el padrón de debe haber debe haber no lo habíamos sumado pero debe haber eh podemos ahí creo que si lo lo si lo googleas al gran estilo no sé cómo googleo está si debe estar ahí cual es si no chivo aparte si no como no son no son tantos así bueno no son tantos pero no son como la cantidad de escuelas secundarias que hay entonces podés ver haciendo eh llegando el formulario del pit desplegando la opción de pits ahí te van a figurar cuáles son los pits que están eh yo no recuerdo ahora que tengan eh este que haya un padrón de pits pero bueno pero pues si lo encontramos lo sumamos a la carpeta Paula la vamos a compartir en el drag de la escuela la carpeta ¿verdad Sofía? sí 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 en el blog que es el el soporte por el cual digo el espacio se ve como nuestra oficina acá el primer piso del Francia está haciendo el blog hoy y es en donde nosotros vamos subiendo toda la información que vamos teniendo las convocatorias ahí Nora está compartiendo la dirección del blog para que tengamos presente en el día de mañana vamos a estar subiendo todo lo que tenga que ver a lo que salga de esta reunión en la cual han existido y las chicas nos han armado toda esta carpetita con documento para referencia y tener ahí nuestra caja de herramientas para postularnos en un cargo de media yo creo que bueno eso ahí yo dejé le vamos a sumar algunos archivos más pero dejé la carpeta por si alguien quiere porque sé que había gente de otras carreras por si no llegan a nuestro blog y lo que sea está la carpeta que le vamos a sumar algunos archivos igualmente en el blog me parece va a estar como todo armado incluso también la presentación del profe que estuvo antes bueno eso es bueno chicas como agradecerles el tiempo la dedicación el esfuerzo y la buena onda que han tenido para compartirnos todo esto creo que se referencia nada más que en los mensajes que estamos recibiendo las miles de gracias que les damos desde la escuela y que les da toda esta gente a todos a todas muchísimas gracias por estar por sumarse a esta convocatoria de la escuela de ciencia de la educación y bueno estamos ahí disponibles y atentos a lo que vaya surgiendo gracias Dani gracias Agustina gracias Sofi gracias Sofi también hace unos esfuerzos muy por por encima de su horario de su trabajo y todo lo demás así que muchísimas gracias a todos estamos en contacto todo va a quedar en el blog de la escuela de ciencia que como dice Sofi es como nuestra oficinita por ahora bueno un abrazo grande gracias gracias a todos gracias a todos adiós muchas gracias muy lindo verles adiós adiós adiós